Música El señor es de arte, vieja loca de remate El señor es de arte, vieja loca de remate Vamos con la segunda El señor es de los pitucos, no de los terrucos El señor es de los pitucos, no de los terrucos Vamos con nuestra segunda barra, nuestra barra muchachos Déjala estirar imbécil, ven acá la barra Anticucho, Rach y Picarón A esta vieja se le cae el calzón Anticucho, Rach y Picarón A esta vieja se le cae el calzón Esos sueños dorados estos No respetan esos miserables Señores periodistas Los hemos vuelto a convocar aquí en el hermoso distrito Y pronto provincia constitucional de La Molina Porque hemos vuelto a poner la reja Con motivo del mes morado Porque queremos que nuestra procesión No se cruce con estos mugrosos Si se meten allá ¿A qué estás hablando? ¿Cuál mugrosos? Estoy con usted vecina Que se va a comparar nuestro costosísimo, lujoso homenaje Que le rendimos al señor con las pobrezas de esto ¿Cómo le digo vecina? Para no ofenderlos Mira que hoy día estamos en octubre Para no ofenderlos Mira nada más por serme morado No lo voy a agredir Ahí, 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 está bien, está bien, está bien la viejita Gracias tía, gracias tía Te pasaste, te pasaste el mes morado tía Por este mes La devoción, pues la devoción Dígale nomás esta costra llena de pungo ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Por ejemplo Por ejemplo Nosotras en nuestras alfombras De flores Lo usamos por ejemplo Con tulipones holandeses Y orquídeas negras africanas Mecina, perdón Pero esas flores no están en extinción Mecina, cuando sobra la plata Todo se puede Ah, bueno, si tiene razón Tulipanes y orquídeas Ustedes, oye, solitarias con cerebro ¡Adiós! Oye, oye, habla bonito Oye, para que sepa que nosotros Llevamos la devoción Nosotros somos gente de diez Mira, nosotros no tenemos que hacer tantos gastos Cuando uno gira al señor Lo hace de la manera más simple No con pane ni africano Como lo hacen ustedes Pane, no tulipanes y orquídeas africanas Qué ignorante No gastes, no gastes Pero para que sepa que nosotros Somos más devotos Somos más prácticos Claro, nos vamos al mercado mayorista Juntamos cualquier cantidad De cáscara de papa Cáscara de camote Cáscara de zapallo Agarramos las hojitas de perejil De apio, de albahaca Y culantro Y de zanahoria Y con eso hacemos Dimba acá en nuestra alfombra Y una vez que pasa la cuadrilla Comenzamos a juntar toda la hierba Y hacemos un sopón Ay, Dios mío ¿Qué es esto, vecina? Se me viene el gato Bueno, el gato sí a mes michifú Pero gato es chica Ay, Dios mío Vecina ¿Qué es para degustar este mes morado? No me diga que anticuchos Perdón, anticuchos Eso no lo comen ni mis perros Ay, Dios mío Bueno, en lugar de anticuchos Aquí tenemos las deliciosas Rochetas de salmón Pez espada ¡Para, pasaca, hambrientos! ¡Qué desgraciado! ¡Hambrientos! ¡Vaya uno, pegue una! Tiene corazoncito de codorniz Ensartadas en una fina varilla de oro blanco Descartable Ay, Dios mío ¡Qué delicioso! El oro blanco le da un sabor especial Así es Toma, vecino Muy bien, gracias No se lo como, infeliz ¿Qué va a ser de dulce vecina? No me diga que picarones Ay, por favor, picarones Por favor, da que ver Acabo de contratar a la tía Plebisani Caramba Claro, porque nos salen En vez de picarones Estas bonas de todos los sabores del mundo Ay, qué delicioso Tenemos de cerezas, de ananá, de sauco De noni, pistacho, franguesa, strawberry Strawberry Y también donas de licor de Brandy Bailies Y don Periñón con pasas de la India Ay, qué delicioso Se me hace agua la boca Por favor Dona Dona Guarden nuestro dulce, por favor Por favor, no te los traguen, maldito Ya está Muy bien Bueno Y bueno, y ustedes, roedores ¡A ver! 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 Y comemos rico Nosotros no tenemos queuditar Como ustedes Que están comiendo Esos, este, ¿cómo se llaman? Los patos Donald ¿No? Ay, Dios mío Por decir Dona, dona ¿Cuál pato Donald? Ay, ay, yo decía pato Donald Yo dije ¡Qué raro que un pato se coma otro pato! ¡Venga, venga! Tranquila Pero para que se sienta ¡A ver! ¡Por favor! ¡Por favor! Que nosotros sí comemos nuestros ricos anticuchos ¡Ah! Anticuchos de corazón de res Claro No, no serán de res Pero sí lo comemos de corazón ¡Pel vieja! ¡Oh, qué pena! Nosotros nos vamos al mercado Compramos una plancha de Dunglopío de fronja Lo remojamos en bastante ají panca Ya Sacamos pedacitos Y lo incustramos en los palitos De los lápices de nuestros hijos Y con eso tenemos nuestros ricos picaronos ¡Ay, qué misión! ¡Qué misión, qué misión! Nunca me había escuchado de esponja yo Este es el polmo de la pobreza ¿Y se llenan con eso? ¡Claro que nos llenan! ¡Claro que se nos pega bien la tripa! Pero de esta manera nos llenamos Tenemos que llenarnos Son ricos nuestros anticuchos Bueno, ¿y con qué se endulzan los chicos? ¿Con qué nos endulchamos? ¿Qué se endulzan? ¡Facilito! Nosotros también preparamos nuestros ricos ¡Picarones! ¡Ah! ¡Picarones! ¡Picarones son especiales! No tienen hueco nuestros picarones Pero los preparamos ¿Ah? ¿Sabes qué cosa? Están preparados Deliciosos Exquisitos nuestros picarones Están hechos ¿Sabes con qué? Están hechos con harina de pescado ¡Ya! ¡De pescado! Y están fritos en aceite de carros de granel Para cocinar ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? Esos son nuestros picarones ¡Qué barbaridad! Dios mío Que ahí está peor Vecina, ya tenemos las brochitas y las donas Y el turrón, vecina, para nosotros No me diga que es un turrón de Doña Pepa Perdón, Doña Pepa No me mencione esa negrita para tal suelo, por favor ¿Dónde me diga? Nuestro turrón está hecho con finas harinas y levaduras De la mismísima familia Fletchman Así es Y con huevo de pterodáctilo ¡Vecina! Pero los pterodáctilos ya no existen Pero vecina, ahí Usted sabe que el poder Me lo traje al mismísimo Steven Spielberg Y me dio una docena de huevos de pterodáctilos frescos Lismo Jurassic Park Usted sabe que cuando hay plata Todo se puede ¡Vecina! ¡Qué cosa estás hablando! Anda para allá nomás ¡Vecina! ¿Dónde estás acaso? ¿Y con qué miel va a bañar los trabajos exquisitos y finísimos turrón? Bueno, usted sabe que yo soy muy amiga del Walt Disney Así que me va a mandar 100 barriles de miel Del mismísimo árbol de Winnie Pooh ¡No me digas, qué rico! Cuando hay plata ¡Ay, Dios mío! Se le hace agua a la boca ¡Vecina! Este... Me trajo más bien las grajeas Que le encargué de colores para echarle al turrón Algo mejor que eso, vecina Le voy a echar al turrón como concite Rubíes, esmeraldas, zafiros, diamantes, jade Y perlas cultivadas de goquinagua Pero, vecina, muy elegante Pero eso no se come No se come, pero de un caché Ah, bueno, eso sí O sea que según sus cálculos ¿Cuánto saldrá el kilo de nuestro turrón? Bueno, y yo calculo, barato No más, vecina 10 mil dólares ¿El kilo? No, vecina, la porción, por favor Ah, pues está barato Y ojo, ojo Que nuestro turrón es For Sport ¡Ah! Se le salió el Conan a la vieja Allá Hace cárgaras con tachuelas ¡Ah! ¡Ay, no! Oye, vieja Mira, para que sepa Que nosotros acá en Aste Sí preparamos Unos ricos turrones, ¿no? Y nosotros Nosotros no tenemos que ir allá Hasta Fox Sport Allá a comer turrones No, el animal Que Fox Sport Es Fox Sport Con exportación en inglés Ignorante Yo pensé que veían En el partido comiendo turrón Nosotros preparamos acá Un rico turrón ¿Sabes qué cosa hacemos? Agarramos un adobe Lo bañamos con bastante palío Con achote Una vez que agarra color Le echamos su pica pica Su bolita pintada Este inopor Y con eso ya tenemos Nuestro rico turrón Empastadazo Le ponemos cinco payares Pegados con bastante bujú ¿Qué? ¿Y se comen esa porquería? ¡Ay, Dios mío! ¿Ah? ¿Se comen esa porquería? ¡Claro! ¡Qué barbaridad! ¡Vecina, Dios mío! ¡Qué barbaridad! Además, eso nos sirve como miel Porque si nosotros queremos Echarle un poquito más de dulce Facilito Agarramos cola del carpintero Lo entreveramos con azúcar rubia Y queda pero fabuloso Nuestro turrón ¡Ay, Dios mío! ¿Qué barbaridad? ¿Y se comen esa porquería? ¡Claro! Porque nos sirve como miel Y nos sirve como purgantes También somos pobres ¡Ay, Dios mío! ¡Vecina, por favor! Por favor, vecina En esta semana Hay que ser davidoso Con al necesitado Tiene razón Claro, esa es la palabra Pues, esa es la palabra Muy bien Eso es lo que deberían pensar En la gente pobre ¿Cuánta plata necesitas? Oye Infeliz Para ser feliz ¡Uy! ¡Tiene plata vieja, muchachos! ¡Parece que va a soltar! ¡Tengo euros! ¡Tengo euros! Mira, viejita ¿Sabes qué cosa? Nosotros acá La gente pobre La gente barronto Necesitamos solamente 50 euros Nada más ¿50 euros? Con eso comemos todo el año Pues, madre ¿Vocas de 50? ¡Ay! ¿Cuánto me dijo? 50 euros ¡Ay! Justo tengo un billete de 100 euros Acá, mira ¡Qué espántico! 50, ¿no? 50, ¿no? Bueno, ahí está los 50 Y con el resto Con el resto Me soco los bucos ¡Ay! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal!